Hola, en esta presentación vamos a explicar e introducir las matrices de rotación. Recomiendo que os aseguréis que entendéis bien los conceptos explicados en este vídeo para poder continuar con el resto de vídeos en este tutorial, ya que las matrices de rotación son un elemento esencial en muchos sistemas robóticos para representar la orientación de los eslabones. El objetivo es introducir las matrices de rotación de una forma de representar la orientación en espacios 3D. En concreto, veremos las matrices de rotación tanto para el caso 2D como para el caso 3D. Veremos las matrices de rotación básicas, sus propiedades y la composición de rotaciones mediante la multiplicación de matrices de rotación. Una matriz de rotación representa una rotación de un sistema de referencia contenido en el plano x y, como veis en la figura. La primera columna de la matriz representa las coordenadas del vector u, que es el sistema móvil, que es equivalente al al vector x una vez se ha desplazado. Mientras que la segunda columna representa el vector v, que representa el vector y una vez se ha girado, vale. Ambas rotaciones están referidas con respecto al origen, es decir, el sistema de referencia original y por la forma en la que se define el sentido de giro positivo es contrario al movimiento de las agujas del reloj, tal y como os muestro. Bien, pues con todo esto, esta definición, la matriz de rotación de forma simbólica es la expresión que veis en la transparencia. Por ejemplo, una rotación de 45 grados, es decir, que implica que giramos 45 grados el vector u y otros 45 grados el vector v, perdón, con respecto a x y y respectivamente, pues como resultado de aplicar esta rotación tendríamos una matriz de rotación tal y como se muestra. De acuerdo, de forma que las coordenadas de la primera columna corresponden a las coordenadas del vector u y las coordenadas de la segunda columna corresponden a las coordenadas del vector v. En este otro ejemplo, por ejemplo, si giramos menos 60 grados, de acuerdo, que sería 360 menos esa cantidad de giro, entonces estamos haciendo en realidad un giro en sentido contrario a las agujas del reloj. En este caso, las nuevas coordenadas son las que se indican y como podéis comprobar, pues bueno, por los signos de las coordenadas, por ejemplo, la primera columna que correspondería al vector u, tiene un signo negativo, como veis, en su segunda coordenada, ¿vale? Que es su proyección en x, tal y como veis en la figura, ¿de acuerdo? Bien, para el caso de matrices de rotación 3D utilizamos una matriz que en realidad es una matriz de 3x3, no de 2x2, como hemos visto para el caso 2T, ¿vale? En este caso utilizamos sistemas de estrógiros, es decir, son sistemas de referencia que cumplen con la regla de la mano derecha, de forma que la disposición de los ejes es tal y como se muestra en la figura, de forma que tenemos x, y, y, z, mientras que el sistema girado, ¿vale? El móvil, el sistema móvil, una vez lo hemos rotado, lo vamos a denotar por los ejes de referencia v, u, v y w. Primero vamos a empezar observando qué es lo que ocurre cuando aplicamos un giro sobre el eje x, ¿de acuerdo? De forma que inicialmente ambos sistemas de referencia están alineados, pero ahora vamos a hacer un giro en x, de forma que al hacer un giro en x, como x y u están alineados, pues u no cambia de dirección, mientras que los vectores v y w son los que giran de forma similar a como hemos visto en el caso 2D. Bien, pues en este caso la expresión para lo que sería una rotación básica en el giro de x es lo que veis en la transparencia y que, como hemos dicho anteriormente, la primera columna correspondería a las coordenadas del vector u, que como veis son las coordenadas uno cero cero y que por tanto no se modifica, es decir, está alineada con x, la segunda columna sería las coordenadas del vector v y la tercera columna sería las coordenadas del vector w. Si ahora por el contra aplicamos una rotación en y, entonces obtenemos una matriz de rotación con la expresión analítica tal y como se indica. En esta se observa que la segunda coordenada, la segunda columna, perdón, corresponde precisamente a las coordenadas del vector v y que corresponden al cero uno cero y que por tanto v e i apuntan en la misma dirección, ¿de acuerdo? En este caso, los vectores u, u y w, perdón, son los que se giran una cantidad determinada en función en este caso del ángulo. Finalmente, si aplicamos una rotación en el eje z, los vectores que se ven afectados, en este caso serían los vectores u y v, de hecho, esta rotación coincide exactamente con la rotación que hemos visto anteriormente para el caso 2D, ¿vale? Con lo que la matriz superior izquierda, ¿vale? Que es la matriz dos por dos, realmente es la misma matriz de rotación que hemos visto en el caso de dos dimensiones. Las matrices de rotación tienen unas propiedades interesantes desde el punto de vista de álgebra. En concreto, tanto sus columnas como sus filas siempre son vectores unitarios. Además, son ortogonales entre sí, por tanto, el producto escala entre ellos debe ser cero. Además, el determinante de una matriz de rotación siempre es uno, y la inversa, en este caso, es bastante sencilla de calcular porque es igual a su transpuesta. Y, por tanto, una matriz de rotación inversa, en realidad, lo que está representando es un giro en sentido contrario. Para componer una secuencia de rotaciones, podemos hacer una multiplicación de matrices de rotación básicas, de las que hemos visto anteriormente. De forma que esto lo podemos hacer, los giros, los podemos aplicar tanto al sistema de referencia fijo como el sistema de referencia móvil. Es decir, si el eje de giro con el que nos estamos basando es el fijo, la rotación lo que haremos será premultiplicar la matriz de rotación actual con la nueva matriz de rotación básica y el resultado de estas dos multiplicaciones de matrices de rotación será la nueva matriz de rotación. Mientras que si nos fijamos en intentar hacer un giro con respecto a alguno de los sistemas de referencia o uno de los ejes ya girados, es decir, el sistema de referencia móvil, en este caso lo que tenemos que hacer es una post multiplicación. Estos son dos criterios que utilizaremos con frecuencia y que conviene recordar. De forma que si los giros se hacen con respecto al fijo, se hace una premultiplicación y si los giros se hacen con respecto al sistema móvil, se hace una post multiplicación. Esto lo vamos a ver ahora a través de unos ejemplos. Mirad, aquí mostramos un primer ejemplo en el que lo que hacemos es un giro en x de unos treinta grados, un giro en y de menos cuarenta cinco grados y un giro en zeta de menos noventa grados. En este caso, el orden importa de las operaciones, de forma que si os fijáis, tenemos por un lado un primer giro en x, de forma que al hacer este giro, el vector x e u siguen estando alineados, pero los vectores v y w ya no están alineados con los vectores i y z tal como lo estaban originalmente. Después hacemos un giro sobre el eje i, que es la operación tal y como se muestra la transparencia. Este giro lo que hace es que modifica el sistema móvil tal como estuviera y en este caso el vector u ya deja de estar alineado. Y finalmente lo que hacemos es un giro sobre el eje z tal y como se muestra la figura. En este caso, el orden de operaciones es justamente inverso porque estamos haciendo giros con respecto al sistema de referencia fijo, x, i y zeta. Y por tanto, el orden de multiplicaciones de las matrices tiene que ser premultiplicando y al final el resultado en realidad es que hacemos una multiplicación de rz de noventa grados, r de i de menos cuarenta cinco grados y r de x de treinta grados. Al final de todas estas operaciones obtendríamos el valor numérico que os muestro en la transparencia y que correspondería a las coordenadas por columnas de los vectores u, v y w tal y como veis en las figuras. Bien, en este otro ejemplo vamos a hacer lo mismo pero ahora vamos a aplicar los giros en orden inverso, es decir, primero vamos a aplicar un giro en zeta de noventa grados, un giro en i de menos cuarenta y cinco grados y el giro en x. Los giros son los mismos pero están aplicados en orden inverso y por tanto como las matrices de multiplicación no cumplen con la propiedad conmutativa, al final el resultado de la operación es diferente. Por tanto, tendremos que tener en consideración esto a la hora de aplicar las secuencias adecuadas de rotación. Si os dais cuenta, bueno, pues en este caso al hacer también los giros con respecto al sistema de referencia fijo, lo que hacemos es que es r de x treinta grados, r de y menos cuarenta y cinco grados y r de zeta menos noventa grados, ¿vale? El resultado de todas estas orientaciones o de estas rotaciones pues es la matriz de rotación que os muestro. Bien, y para finalizar vamos a mostrar un ejemplo en el que la secuencia de operaciones que se realiza es en realidad con respecto al sistema móvil, con lo que al principio ambos sistemas son coincidentes y lo mismo nos da en realidad gira con respecto a x que con respecto a u, porque los dos son el mismo eje. Pero si os fijáis, ahora la siguiente rotación que hacemos, el giro lo hacemos con respecto al sistema v, el eje v, con lo que el giro se aplica tal y como aparece en la figura y la rotación es diferente que si lo hubiéramos hecho con respecto a i. Y para finalizar hacemos el giro en w, ¿vale? En este caso, como estamos haciendo los giros con respecto al sistema móvil, las operaciones se tienen que hacer siempre haciendo las operaciones de postmultiplicación. Por tanto, hacemos un giro, una rotación en u, que es equivalente a una rotación en x, la rotación en v y la rotación en w. Bien, en esta presentación hemos visto las matrices de rotación para representar la orientación en el espacio 3D. Aseguraos que habéis entendido bien los conceptos. Antes de continuar con el siguiente vídeo. Muchas gracias.